Emi, Brian, bienvenidos. Perdón ahí la demora, pero tuve que hacer la magia con las ventanitas. Así que, bueno, nada, si quieren hablen y que nos dé el feedback del Chax a ver si los están escuchando bien. Perfecto, bueno, arranco yo entonces. Bueno, más que nada, bienvenido a todos de vuelta. Acá estamos viendo compañía Zepa otra vez, pero ya 2023. Así que, nada, primero saber, bueno, si me escuchan bien, porque siempre, usualmente tengo problemas yo con el micrófono, así que. Si me escuchan claro, lo hacen saber. ¿Lo escuchan bien al amigo Brian? Se ve y se escucha perfecto. A ver, Emi. Bueno, por acá muy buenas noches. ¿Cómo nos escuchan? ¿Bien? Se escucha, se escucha. Bueno, ahí a Dilo, el bot se acaba de poner la gorra y le eliminó un par de mensajes. No sé qué habrá puesto. Dilo, te juro que no fue por el tema de Team Venano, Team Invierno. Lo hizo solo el bot. Si pusiste esa vía neta, que es una palabra, una mala palabra, obviamente puede ser por eso también. Se escucha perfecto, se escucha bien, perfecto todo, también se escucha bien. La palabra tres grosos por el color. Tres. Sí, no, no se puede usar esa palabra. Ah, no podés usar la palabra negro, pero joda. Bueno, un negro es una ausencia de color, no es un color. Es la ausencia de color. Bueno, ya te están poniendo mucha la gorra acá. Se ve y se escucha bien. Bueno, perfecto, listo. Entonces vamos a empezar con esta intro que fue bastante larga gracias a que el Discord se le ocurrió acomodarse todo. Así que bueno. Bueno, Amy y Brian, nada, bienvenidos. Y nada, muchísimas gracias acá por hacer la segunda, por acompañar esto. Y obviamente cuando pensamos hacer esto, dije, hay dos referentes a quienes los tenemos que traer, a Amy y a Brian. Ya que estuvieron en 2022 y hubo muy buena llegada, dijimos, vamos a hacerlo vuelta. Así que esta es la versión 2023. Nada, paso de la slide. No sé si ustedes están viendo lo que yo estoy compartiendo. No voy a tocar nada más por las dudas. Si no, abranse una ventanita y véanlo ahí, muteen por las dudas. Pero bueno, ahora está la presentación del título de la charla. Gracias, Amy, por el follow. Gracias, gracias. Está cayendo gente. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, ya somos 26, así que portémonos más o menos bien. No pido que nos portemos súper bien porque estaríamos mintiendo, pero más o menos bien. Bueno, paso a la presentación donde están sus presentaciones porque me gustaría que se presenten ustedes también. Así que vamos a darle el pase primero a Amy que está al lado de la presentación. Amy, todo tuyo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, me sentí a lanzarte. Uy, ya. Estoy escuchando medio mal. Si hay algo que podía pasar es el audio también. Sí, se encarga de ahí. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. Bueno. Y bueno, me dedico hace muchos años a hacer un poco de presión. Así que ahí se escucha bajo. Sí, se entrecorta incluso. Sí, ahí le subí un poquito a tu ganancia. Bueno, ahí está. Voy a tratar de hablar un poco más alto también. Así que. Escucha bajo. Y bueno, surgió esta idea realmente de tocar un tema muy particular por el tema de que inician las clases. Eso ahora se va a comentar. Pero bueno, la idea es que genera un poco de prevención antes de que hice el año, ¿no? Eso sería un término inicial para darles un poco la excusa a este stream. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, Seba. Y bueno, a todos por estar de otro lado. No, por favor, por favor. Ahí lo escucharon bien a Amy. Sí, porque cuando empiecen a charlar, si no, va a ser un tema. ¿Lo escucharon a un volumen más decente? Yo veía albúmetro y estaba llegando bien. Sí, se puede acercar al micrófono de 10. Sí. Más o menos. Se corta un poco. Sí, porque Amy roba internet. Entonces el vecino le debe estar molestando y le hacen la denegación de servicio. Duramos poco cortándonos bien. No, mentira, mentira, mentira. Saben cómo son los ISP en Argentina, ¿no? El volumen está bien, pero se entrecorta un poco. Que hable despacio. Como si fuera en inglés. Bueno, vamos a darle pase al amigo Brian. Brian, presentate. Bueno, a ver, una presentación rápida. Si bien la mayoría sabe que me dedico más a la parte de ciberinteligencia, la realidad es que pasamos unos años con Amy trabajando en todo lo que son programas, digamos, abocados a la seguridad infantil y demás a lo largo del país. Y hoy queríamos compartir un poco esto, ¿no? Eso fue la idea también de generar esta concientización con el tema de grooming en particular. Y bueno, a eso aprovechar que están todos comenzando las clases, como bien mencionó Emiliano. Así que, bueno, vamos a ver si logramos eso. Y también tenemos un par de obsequios después para el final de la charla. Está muy bien. Bueno, como decía Amy, nada, también nos ocurrió aprovechar el tema de que empiezan las clases. Algunos sé que empezaron esta semana, otros la semana que viene. Y como va orientado al grooming y a los juegos en línea, dijimos, me parece que es una buena fecha para darle un punto a pie. Y que después estas cosas se traten durante el año, ¿no? No solamente ahora atajando esto, sino que durante el año se hable de esto y se hable con los chicos, ¿no? Sobre todo. Y que se hable entre los mayores. Porque a veces hay como cierta, ¿cómo decirlo? Cierta reticencia a hablar estas cosas porque no son capaces del todo lindas. Y las cosas no lindas son las que primero hay que hablar, me parece. Entonces, nada, nosotros le vamos a dar el punto a pie. Vamos a, los chicos van a estar hablando de estos temas. Van a, trajeron herramientas para darles a ustedes, presentación, videos. Después de los chicos les van a ir comentando. Hay unos links. Yo después todos esos links, obviamente, se los voy a pasar por el canal de Discord que dice stream, como hago todos los streams. Así que, nada, creo que hay mucho material. Y también hay material para compartirles a ustedes y está muy bueno. Así que, nada, espero que presten atención. Antes, déjenme que quiero probar una cosita. Ahora, a ver, bueno, ahí se ven medias cortadas, pero nos vemos ahí al costado, ¿no? Para que puedan ver la presentación. Si hay algo que quieran darle más detalle, ya lo pueden ver. El tema es que, ahora como tuve que recortar de vuelta las cosas, yo había puesto las cuatro ventanitas igual, pero bueno, ahora se quedaron ahí media raras, ¿no? Pero, bueno, nada, sí, sí, sí. Acá igual lo importante es lo que hablen los chicos y el contenido de la presentación. Bueno, en la estética le tratamos de poner onda, pero no siempre. Así que, bueno. Bueno, pasamos a la siguiente slide y acá viene la primera pregunta que les tengo que hacer, chicos. ¿Qué es el grooming? Bueno, acá, antes de eso, perdón, vamos a, dije, dejamos esta presentación y con los chicos estuvieron de acuerdo que esta presentación es para concientizar, no para parinoquear. No se vayan todos cagados después de esto, de que a los chicos les pasa todo el tiempo estas cosas, porque no. Pero es importante concientizar para que disminuir, para mitigar los casos que pueda llegar a pasar. Así que, nada, importante esta slide. Acá un poquito los temas, que es el grooming, redes sociales, juegos en línea, casos 2023, algunos consejos, marco normativo, extra. Y el extra está muy bueno porque hay un montón de información que después ustedes van a poder profundizar más en el tema. Que les recomiendo que lo hagan porque es muy interesante. Bueno, antes de empezar con esta slide de juegos en línea, creo que estaría bueno tocar qué es el grooming, que nos expliquen ustedes qué es el grooming, y después vemos por qué hablamos de juegos en línea, ¿no? Permitís, Emi, voy a arrancar. Bueno, básicamente, saber qué es la temática del grooming. A ver, particularmente algo que siempre me preguntan, ¿no? Es por qué se utiliza la palabra grooming, por qué hablamos con una sigla en inglés, básicamente. Y si nosotros buscamos la definición de grooming, es sacar que el contexto, hablamos de acicalamiento, ablandamiento. Es más, van a ver que, si ustedes lo tiran, lo buscan en Google y demás, van a ver que aparecen, no sé, animales que los están bañando, que los están peinando. Porque tienen que ver con una cuestión de acicalamiento, esa palabra que utilizan mucho en Estados Unidos. Entonces, traído al contexto de lo que es el abuso y la explotación sexual de niñas y niñas y adolescentes, habla un poco de cómo un abuso trata de ablandar, mediante generación de confianza, generación de amistad, sobre un menor, sobre un menor de edad, digamos, un niño y un niño adolescente, para cometer un fin sexual. Ahora, hay dos cosas que me gusta resaltar y no quiero irme mucho de temas, sino que habrán leído o habrán escuchado que se dice grooming y en otro lado le dicen grooming en línea. Bueno, la pequeña diferencia de esto es que en sí el grooming no nace con la tecnología, sino que esa manipulación ya existe desde hace muchos años. ¿Qué es lo que permite que sea en línea? Bueno, utilizar los medios, el internet y los medios tecnológicos, justamente como un medio, a los niños y niñas y adolescentes, justamente da un alcance mayor, permite contactarse, permite anonimato. Entonces, de esa manera puede un adulto, digamos, contactar a un menor con un fin sexual, sea con contacto o sin contacto, que ahora vamos a ir entrando más en el tema con esto. Bueno, hasta ahí, saber primero que nada, si los que están escuchando entendí la definición y si tienen alguna pregunta. Lo que queremos es que quede claro esta temática y también que, como mencionó Zepa, buscamos concientizar, no demonizar la tecnología ni nada por el estilo, sino que ustedes se lleven herramientas para poder ser concientizadores también de esta temática. Bien, Emi, ¿querés agregar algo? A ver si te escuchamos bien. Sí, ahí me cambié el micrófono por ahí y ahora me escuchan mejor. Perfecto. Confirme en eso. Bien, la realidad es que ahí, dentro de la bibliografía que pueden consultar, de hecho, si googleamos un montón, vamos a encontrar un montón de definiciones. Si depende de la institución, el país, bueno, siempre vamos a encontrar que, si bien tienen un foco muy parecido, bueno, son bastante distanciadas, ¿no? Las realidades de los diferentes lugares que pueden llegar a tener estudios académicos realizados sobre el tema. Entonces, está bueno esto de que lo podamos hablar y que se lleven una noción concreta, ¿no? Más asertiva, que efectivamente sirva en el día a día para entender de qué estamos hablando. Y después, algo que siempre habla mucho Brian, pero que hoy seguramente no lo vamos a tocar, quedará con otra oportunidad. Bueno, que todos hablemos lo mismo cuando usamos las palabras, ¿no? Entonces, si podemos utilizar el grooming en línea, también somos mucho más específicos, como bien lo estaba aclarando, que si usamos grooming en general, ¿no? Y ni hablar el grooming en sí, ¿no? Cuando buscamos, como Brian siempre cuenta, ¿no? De esto, de que encontramos el acicalamiento de un perro y por ahí ya se pierde el foco. Entonces, si todos hablamos lo mismo, es genial. Bien, perfecto. Creo que quedó entendido. La gente en el chat dice que se entendió muy bien. Bueno, nada, creo que ahí lo importante es remarcar que esto existe. La tecnología es algo que lamentablemente lo potenció. Existe delante de la tecnología, pero lo potenció porque hace esa separación, ese individualismo de las personas, de la realidad a lo virtual, ¿no? Y hay ciertas cosas que se exageran con esto de la virtualidad porque permiten más no ver a la otra persona y aprovecharse más psicológicamente de los otros. Y sobre todo de los chicos, que lamentablemente los chicos tienen menos barreras al tener menos experiencia que nosotros, ¿no? Bueno, y esta slide apuntaba a los juegos porque, como bien Brian me comentó en un momento, y es donde a mí me sorprendió, es el tema de que usan los juegos para aprovecharse de eso, ¿no? Brian, si querés nos comentás un poco cómo es que usan estos juegos, o Emi, cualquiera de los dos. O sea, el que quiera agarra la posta acá, libre. ¿Cómo es que estos...? Ahí se lo dejo a Emi, que es más del team de juegos. Ah, bueno, entonces pasa a Emi. No sé, ¿quién tiene más nivel en Fortnite? Emiliano. Listo, entonces habla a Emi. Entonces, nada, Emi, explícanos por qué estamos con estas live y cómo es que... Porque capaz que los padres no juegan a juegos y no entienden cómo pueden aprovechar, qué es lo que me pasó a mí cuando Brian, en su momento, me explicó este tema. Yo le dije, cómenos un juego o se van a aprovechar de los pibes. Y ahí empezó el chat, que la voz, que los skins, que todo eso. Bueno, nada, explicárenos un poco, a los que no sabemos de esto, cómo es que aprovechan esta herramienta para el mal, ¿no? Así, ponemos los juegos en línea porque justamente son estos que usan los más chicos. Pero la realidad es que pongámoslos en la piel del groomer. El groomer es el que puede ser una mujer, un hombre, una persona que realiza la acción de tratar de contactarse con los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque la inexperiencia los vuelve más vulnerables. Y obviamente que esto lo saben los adultos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Pensemos como criminales, ¿no? Como cibercriminales, por un momento. Y decimos, bueno, ¿a dónde tenemos que ir a buscar a los que son más vulnerables? A los que los voy a poder manipular fácilmente. Donde no voy a tener mayor problema para crear un anonimato, ¿no? Capas de anonimato. Donde puedo inventar un personaje. Donde puedo tener un perfil completamente nuevo, distinto. Tener una identidad digital completamente adaptada a los gustos de un niño y una niña. Bueno, ahí entonces no lo vamos a encontrar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, por ahí, ¿no? Pero donde más lo vamos a encontrar van a ser los juegos en línea. Entonces, ahí viene la razón. Pero la estadística no nos acompaña. Si vamos a la estadística de las fiscalías y de las comisarías a nivel nacional. No van a encontrar una gran estadística de juegos en línea. ¿Por qué? Porque los juegos en línea se utilizan como un puente. Un puente para llegar a otra cosa. ¿Por qué? Porque el juego en línea en sí no nos brinda nada. Más que por ahí un chat de voz o un chat de texto. Pero el groomer lo que quiere es justamente tener un rédito sexual. Ese rédito sexual es a través de imágenes, videos, su torso desnudo, sus partes genitales. Entonces, para conseguir eso tiene que ir a otra plataforma. Y esa plataforma puede ser la que a ustedes se les ocurra, ¿no? Puede ser desde Instagram. Puede ser desde, sobre todo, WhatsApp y demás. Entonces, piensen por un momento que obviamente cuando esto, el caso ya empieza a ser una cosa muy evidente. Y toma a la familia parte del caso y quiere hacer la denuncia. Lo primero que hacen es denunciar. Y la denuncia se centra en, se contactó con mi hijo a través de WhatsApp. Está bien, pero ¿cómo obtuvo el número de WhatsApp? Y ahí empieza la cuestión, ¿no? Empezar desde la parte investigativa, ese hilo de investigación. Te empezás a tirar y te das cuenta que primero se contactó por Forne, primero se contactó por Roblox. Y ahí eso es un montón. ¿Por qué? Porque muchas veces estos perfiles desaparecen muy rápido. Y las familias no llegan ni siquiera a hacer una captura de pantalla, ni a acordarse del nombre de usuario. No se acuerdan de nada. Imagínense para el otro lado. Policía, fiscalías y demás tienen que investigar un nombre de usuario que nadie se acuerda, que nadie conoce. Pero que efectivamente hay un niño que fue vulnerado, donde se le consiguieron fotos de su torso desnudo, de sus partes genitales. O incluso ya estaban por ir a un encuentro con ese niño o niña. Bueno, fíjense en ese momento que estamos y nos quedamos sin nada para investigar. Entonces es una gran herramienta tener, por supuesto, toda esa evidencia. Y si no la tenemos, bueno, empezar a hacer las preguntas correctas. Empezar a preguntar, y antes de llegar a ese WhatsApp, ¿a dónde fue? Bueno, no, hablo por Roblox. Bueno, ya hay una línea investigativa, no es que estamos en cero. Entonces todo eso depende que podamos llegar hasta estas personas, hasta encontrar a personas físicamente que está realizando la acción, ¿no? De llegar a los niños y niñas adolescentes. Entonces todas estas cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, si hablamos de los juegos en sí, bueno, tenemos dos modalidades. La primera es ya de texto, la más vieja, la que usamos de hace muchos años todos nosotros. Con juegos, no sé, que van desde el CSB de Counter-Strike. 1.5 nos habló para este lado. Todos los juegos que se imaginan. Pero hay un juego que hizo una revolución. Ese juego es el Fortnite. ¿Por qué? Porque se popularizó lo que es el chat de voz. Esta posibilidad de jugar y poder hablar con tus amigos, con tus amigas, ¿no? Con el que vos quieras y con el conocido, por supuesto. Y después salió algo que es mucho, digamos, una herramienta que es mucho más crítica. Que es el chat de voz por proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sepa se hace un avatar, un personaje. Brian se hace un avatar, un personaje, ¿no? Y todos los que estamos. Yo a medida que me acerco a Brian, por mi personaje, el personaje de él. Yo empiezo a escuchar su micrófono abierto. Si es que lo tiene abierto, si es que está hablando. O sea que empiezo a hablar con un perfecto desconocido. Que no, que se refugia a través de los juegos en línea para acercarse a los más chicos. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Que es simplemente un puente para llegar, ¿no? Es un puente para este fin. Para llegar a los más vulnerables que son los niños y niñas más pequeños sobre todo. Los que no tienen las herramientas necesarias para empoderarse con esto de decir, bueno, no te doy datos personales. No me interesa hablar con vos. Te bloqueo. Y se terminó el tema, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Ahora, no sé, Brian, si vos querés contar el caso donde un día estábamos jugando y tuvimos que autocompletar en un servidor. Y jugamos una partida bastante... Va, no terminamos de jugar y le empezamos. Pero tuvimos una experiencia distinta. Sí, antes de contar eso en particular, creo que me gustaría sumar que algo particular que sucede con los niños y niñas adolescentes en los juegos, a diferencia de las redes sociales, es que ninguna está a la defensiva. Porque justamente todos se están jugando. Entonces, el hecho de que podamos ser quien querramos ser dentro de un videojuego, podemos contactarnos y todos estamos hablando a través de chat de voz. Si empezás a jugar una vez y jugás otra vez y otra vez, se terminan agregando como amigos. Y después, invitas a la sala y tenés una sala privada donde solo te comunicas con esa persona. Y a medida que uno va avanzando en esta etapa, digamos, que el agresor va avanzando, empieza a generar esa confianza en el chico y empieza a hacer preguntas que por ahí el niño y niña adolescente no se está dando cuenta que le están sacando información. Porque para ellos simplemente están jugando y se felicitan si ganaron una partida o no. Y en el medio, ¿con quién vivís? ¿Dónde vivís? ¿Vas a la escuela? ¿A cuál? ¿Qué turno? Pero con preguntas aisladas mientras van jugando. Entonces, menores no tienen esa conciencia, básicamente, de que están tratando de ser manipulados para sacar la información. Y eso hace que después, bueno, sea fácil poder migrar a una red social o a una mensajería instantánea con total facilidad, porque ya te encargaste de manipularlo a través de los juegos en línea. Con respecto al caso que menciona Emi, básicamente un día jugando al Fortnite en particular, tuvimos que completar una sala y se nos conecta, escuchamos que es un nene que ni siquiera modulaba bien, así que no sabemos si tenía cuatro años, cinco años, la verdad que ni idea, sinceramente. Pero en particular, aparte de que jugaba súper bien, mejor que nosotros, es que esto de los juegos, los del chat de voz, te proporciona que tu micrófono quede totalmente abierto. Justamente la mayoría termina dejándolo totalmente abierto al micro para no estar cambiando, ida y vuelta o oprimiendo un botón para poder hablar. ¿Qué sucede? Hay micrófonos que tienen más sensibilidad y eso te permite escuchar todo lo que está pasando alrededor de ese niño o niña adolescente. Entonces, en ese caso particular, nosotros escuchábamos, lo que decía, que no le decía, escuchábamos que tenían un animal porque se escuchaba un perro. Entonces, nada, toda esa información, el agresor que está tratando de justamente recopilar esa información para después utilizarlo para manipular y tratar de llegar a cometer el fin sexual, es información que vale oro. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que vemos dentro de los juegos en línea y la peligrosidad que, por ahí, como decía Miriam, los números no los vemos porque todos terminan con, sí, no, estuvieron hablando por Instagram, estuvieron hablando por WhatsApp, pero ya pasó todo un caminito, básicamente, donde el agresor logró ablandar a ese niño o niña adolescente para poder llegar a esos canales. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí hubo un follow, muchas gracias por ese follow. Bueno, también está Ramete que dice, excelente tema, sí, me parece un tema muy bueno. Por eso fue la primera charla con invitados de este año, ¿no? También entran a los chicos mucho por Discord, nos dicen. Sí, porque obviamente pasan de los juegos y muchos juegos que no tienen chat de voz, lo que hacen es usar Discord. Yo, por ejemplo, tanto Emi como Brian, a mí me odian porque yo los hago usar en Discord para no usar el chat de voz del juego, ¿no? Entonces, es justamente lo que están diciendo los chicos, ¿no? Cómo entran en primera instancia. Bienvenido, Matthew, bienvenido. En los juegos queda un historial de las conversaciones, ¿no? Ahí nos pregunta Switch. A ver, debe quedar, pero debe tener que judicializar, pedir los logs y todo eso. Y no sé si prospera mucho, ¿no? Depende de la plataforma. Siempre va a depender de dónde esté la plataforma, el país en el que se encuentra y si tiene una cooperación internacional activa. No necesariamente el país tiene que tener que estar, digamos, en el convenio de Budapest. Hay muchos países que no lo están, pero, sin embargo, las empresas activamente, por la temática puntual, deciden colaborar activamente y te dan información. Depende siempre de la empresa. Bien. Después, el bus dice, volví después de una semana de vacaciones. Bueno, bienvenido. Qué bueno que después de una semana de vacaciones estás acá acompañándonos y aprendiendo de este tema, ¿no? Ahí Tincho nos dice, la verdad no conocía el término grooming, así que me viene genial esta charla. Excelente, Tincho. Me alegro. Slifer me robó el puesto número uno. Sí, perdiste ese puesto número uno de sub. Pero bueno, ya volverás en cualquier momento, Mati. A no preocuparse. Así que, bueno, chicos, les parece que pasemos con la siguiente, que hablan un poquitito de las noticias para ver que todo esto que hablamos, más allá de la teoría, lamentablemente, donde está bien aplicada la palabra, lamentablemente pasa la realidad, ¿no? Así que, bueno, acá los chicos recompilaron un par de noticias. También ayer agregamos un par. Por ejemplo, agregamos una de Twitch, que tiene que ver justamente con esto, porque dijimos, bueno, ya estamos en Twitch, agregamos una de noticias de Twitch. Así que, bueno, ¿quién agarra la aposta? ¿El que tiene más nivel o el que tiene menos nivel en Fortnite? Lo vamos a definir así. No, bueno, yo lo estoy viendo ahí en chiquitito en la tablet a las noticias. Pero un poco lo que estuvimos acá recopilando con Emi es el hecho de los casos que vienen sucediendo en los últimos meses. Y como verán, ya hay bastantes noticias sobre esto. A ver, hoy en día ya se tomó un poco más de conciencia sobre la temática, porque esto hace dos años, cuando nosotros estábamos dando las charlas, básicamente era un desconocimiento total, tanto desde el periodismo en sí a cualquier usuario en las escuelas. Entonces, fue toda una lucha que fuimos, llevamos tanto nosotros como otros actores, ONGs y demás, que para que un poco se vaya conociendo esta temática. Y hoy en día ya empezamos a ver un poco más el tema de que se hable de estos casos, porque en particular, dentro de la experiencia, hemos observado que, primero que hay mucha gente que no lo denuncia directamente, sea por desconocimiento, porque le dio temor a ir a denunciar, o porque simplemente el menor nunca habló con el adulto que está en el hogar, como para decirle, me pasó esto, o por descuidos también de la información, o como decía Miriam, comenzó en el juego y nunca supieron quién era el usuario, nada, entonces era, básicamente no llegaban a nada, y hoy en día se empezó a tomar más conciencia. Pero vemos situaciones, en este caso en los medios periodísticos, de cómo empezaron a llegar, por ejemplo, a la policía, a resolver alguno de los casos, empezar a llegar a los allanamientos, a descubrir quién era el agresor que estaba detrás, y a su vez tenemos un par de noticias también que se relacionan con esto de los juegos en línea, de cómo se utilizaban los juegos para manipular, los chats de voz, entonces eso es un poco lo que puedo mencionar, entonces Miriam, querés agregar algo más con respecto a los casos? Sí, voy a hablar, agrego algo de que se utiliza mucho en los juegos, algo que para nosotros los adultos no significa nada, que son las skins, ¿no? Bueno, creo que para varios de los adultos que estamos acá, por ahí sí, pero me refiero a estos cosméticos que no te dan ventajas en el juego, ¿no? Este, podés estar vestido de Deadpool, después de Goku, Dragon Ball, y podés estar, digamos, con tu personaje favorito, y hay ciertas skins, ciertos cosméticos que verdaderamente se aboran en efectivo, ¿no? Que salen muchos dólares, y muchas veces eso es utilizado como una herramienta, como un cebo, ¿no? Esta carnada para decir, bueno, yo te doy esta skin, te doy este, no sé, este pico, o lo que sea, muchas veces los pavos de Fortnite, los diamantes de Free Fire, y vos me pasás tu número de WhatsApp, vos me pasás tu usuario de Instagram. Y para el niño dice, sí, ¿no? ¿Cómo no le voy a pasar a mi usuario de Instagram? Es una pavada, y encima me da un skin que yo quiero que vale 20 dólares. Para él, ¿no? Es nada. Pero para el groomer que está del otro lado, ya es un montón, porque ya ahí ya tiene un círculo más íntimo, la escuela, el club, la familia, ¿no? Y empieza a ser como si fuera una espiral de información, que nosotros sabemos lo que es hoy dar información y que inmediatamente alguien te empieza a investigar, o nosotros investigar. Entonces, todo eso está disponible, y los chicos no se dan cuenta, y bueno, son utilizados de esta manera. Entonces, no solamente los juegos en sí, sino lo que tienen adentro de los juegos. Entonces, también tenemos que ver ese aspecto. Perfecto, perfecto. A veces muchos no le dan atención a esto, de la información que tienen compartida los chicos, pero el agresor trata de recopilar todo eso y después se aprovecha. Muchos de los chicos publican capaz una foto y después llegás al perfil y vas recopilando dónde trabajan, dónde viven, qué es lo que hacen, y termina el agresor utilizando, manipular al menor y decir, mirá, yo sé dónde trabaja tu mamá, si no haces esto, bueno, le voy a hacer daño a tu familia. Son algunas de las cosas que hemos visto en múltiples de nubes, y hay de todo, básicamente. Totalmente, totalmente. Mirá, ayer no se me ocurrió cuando estábamos armando la presentación, pero ahora hablando de todo esto, me vino algo. Hay un dios del streamer hacker que se llama, o por lo menos a mí me parece que es uno de los representantes de hacking en español, que es Sabitar. Sabitar hace un tiempo hizo un par de videos sobre una plataforma que no es un juego, pero es una plataforma que usan mucho los chicos, que se llama Omegle. Omegle usa un protocolo especial que se llama ORTC, que antes tenía una mala implementación que eso hacía que los clientes puedan saber las IP con quienes estaban comunicando. Sabitar hizo un video de concientización sobre eso, donde asustaba a los usuarios justamente con datos de dónde vivía, a dónde, precisamente, dónde estaba la casa, qué personas vivían en la misma casa. Yo vi ese video y dije, wow, terrible, ¿no? Igual yo me llevé primero por el lado técnicamente. Dije, che, pará, ¿cómo es que Sabi está viendo todo esto? Y ahí comprendí que a través del protocolo que había una mala implementación en el sitio web podías ver. Y yo digo ahí, ¿no? Esa plataforma no son un montón de chicos y también es un foco para que estos chicos, lamentablemente, caigan en malos de estas personas malvadas, ¿no? Sin ir lejos con que pongan en internet Omegle explotación sexual infantil o lo pongan en inglés totalmente, van a salir todos los casos que hubo durante el año pasado en relación a eso. Totalmente, totalmente. El lado bueno de Google, ¿no? Buenas noches, ¿qué tiene que darse para que la policía investigue y no quede en una denuncia aislada? La pregunta de Sea Ar. Bien, contesto yo. Primero la denuncia, ¿no? Sí o sí, porque si no denuncias, la policía no va a hacer nada, claramente, porque no va a estar enterada. Y después, el problema siempre va a ser con la recompilación de evidencias. ¿Cuánta evidencia tenemos nosotros para aportar? Que muchas veces, no solamente son los niños ni los adolescentes los que eliminan la evidencia, la suprimen, sino que muchas veces las familias, por desconocimiento, miedo o impotencia, empiezan a eliminar todo. Entonces, eso hace que llegues a la policía, quieras hacer la denuncia, pero no tengas nada que aportar y ahí no se puede hacer más nada, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí, hablando de eso y sin adelantarnos, hay un slide especial, ¿no? Que hablamos de cómo cuidar la evidencia para que en el caso que le suceda a alguien que conozcamos, podamos resguardar la evidencia para que cuando se la demos a la policía, a la fiscalía o quien sea, sea la información lo suficiente y consistente para que eso pueda avanzar, ¿no? Acá Slyper dice, yo tengo una falla en Hotmail en cual puedo saber la IP de cualquier usuario enviando un email fácilito. ¡Epa! Está interesante, Slyper. Bueno, no debe haber backbounty, ¿no? de Hotmail, me imagino, porque si no ya lo hice reportado. Slow nos dice, ¿qué pasa con el tema de las nuevas tecnologías o aplicaciones donde se editan las fotos? Pueden enviar o tener fotos y estas las modifican para que parezca desnudos o extorsionarlos con eso. Ah, tema complicado, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, el deepfake y todo eso, ¿no? Sí, ahí le puedo dar dos puntos de vista. Uno es desde el agresor hacia el menor. ¿Por qué? Porque podemos con lo que es inteligencia artificial y lo habíamos, te acordás, mostrado cuando hicimos en 2022, cómo yo utilizando la inteligencia artificial cambié totalmente mi rostro y me convertí de repente en una niña o en un adolescente para poder empezar a manipular a otro menor. Entonces, eso lo puedo hacer con facilidad. También es posible crear niños, niñas y adolescentes con, que no existen, básicamente, con la inteligencia artificial. Es totalmente sencillo de hacerlo. Podemos utilizar aplicaciones como FaceApp, podemos cambiarnos nosotros, cambiar a otra persona. O sea, se puede hacer un montón de cosas que te permite armarte tú un perfil como los como le llaman hoy en día en el mundo de los sim, pero se puede crear tú un perfil acorde a eso y empezar a manipular. Incluso puedes hacer acciones si, no sé, están hablando y dicen, bueno, yo estoy desayunando. Listo, te sacás una foto, utilizas aplicaciones con inteligencia artificial y estás verdaderamente desayunando, pero sos de repente un adolescente. Si no se da cuenta de esos pequeños cambios y a medida que esta inteligencia artificial va mejorando, menos notamos los cambios, entonces podés hacerlo. Y después, no sé si también la pregunta venía por el hecho de que se creen niños y niñas y adolescentes desnudos y demás. Bueno, eso ya también tiene que ver con una cuestión normativa de cada país si penaliza o no ese tipo de situaciones. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, hagamos un gran paréntesis y volvamos al tema. Todas estas que estamos hablando son herramientas. Las herramientas tenemos los seres humanos dos opciones, ¿no? Utilizarlas para el bien o utilizarlas para el mal. Digamos, con un cuchillo podemos comer o podemos matar gente. Digamos, las herramientas en sí no son ni iguales ni buenas. La implementación de esa herramienta es la que te va a decir si tiene un uso ético o no ético. Así que no es que las inteligencias artificiales o el DeepPak está mal. Lo que está mal es la implementación, ¿no? Sí, usualmente lo terminan usando más para el mal en estos casos particulares, pero no, viene, digamos, en contrapuesta a lo que hablábamos, ¿no? De que no demonizamos la tecnología, al contrario. Justamente las Naciones Unidas dicen que la tecnología es parte del crecimiento y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ya forma parte desde que nacen actualmente a su completo desarrollo. Entonces, nada, es simplemente aprender a cuidarse dentro de este ciberespacio. y es que la mejor defensa es el conocimiento. Exactamente. No hay opción con tecnología, con todo, ¿no? Acá Ramiro nos dice que el lunes le quisieron destafar, hizo la denuncia en línea de denuncia de delitos informativos. Una vez hecha, me pidieron un mail para que apunte toda la evidencia. Ahí tiene que ver con lo que está diciendo Emi, que lo vamos a tratar en una slide más adelante, la cual fue mucha porque me di cuenta. La verdad, no sé si prosperará la investigación, pero bueno, elijo creer. Está muy bien Rama, Ramete, se pone ahí, Ramiro, se llama. Está muy bien, obviamente, tengamos en cuenta que también va a prosperar, depende de la temática, ¿no? Me imagino que capaz que si es un tema de grooming y está aún menor y hay ya un acceso más cercano y todo, le van a dar más importancia que otras, capaz. Pero bueno, nada, esperemos que prospere. A ver, la idea es que puedan interactuar con todas las denuncias que les llegue, claramente. Lamentablemente, no quiero hablar porque capaz no conozco mucho, pero me imagino que no debe ser un grupo de 235 personas atendiendo denuncias y especialistas por cada una, sino que debe haber tres personas haciendo lo que puede. Nada, me imagino yo, lo hablo por mí, pero bueno, es la Argentina de hoy en día. ahí, bueno. Slifer, siempre lo leo completo y es Slifer, me dijeron que puedo hacerla pública y me dieron permiso para publicarla, puedo regalarla al canal. Ah, muy bien, Slifer. Bueno, ¿por qué no te venís y haces una charla de esa wall y explicás cómo la encontraste? Estaría bueno, porque es una wall que claramente puede estar utilizada para el mal, pero también debe tener algún motivo atrás, ¿no? Así que, bueno, ese es el número, nos pasa el número donde hizo la denuncia, o el número de la denuncia, no sé. El hacerse pasar por menor para poder conseguir datos del groomer y denunciarlo es ético, nos dice tincho. Y no sé si es ético, ¿no? Porque, aparte, después la denuncia me parece que la evidencia no va a servir de nada, ¿no? A ver, hay dos cosas, separemos, ¿no? Primero, si uno se hace pasar por un menor, hay varios abogados defensores que están del otro lado, por supuesto, haciendo lo que saben hacer, que dicen que no hay delito, porque la persona que estaba atrás manejando la cuenta, al fin y al cabo, es un adulto. Entonces, al no haber un menor, por supuesto que no se puede llevar adelante ningún tipo de sanción, ¿no? Porque, efectivamente, no hay ninguna penalidad que se pueda aplicar. Entonces, esa sería la primera. ahora, si después recolectamos información donde se pueda demostrar recientemente, ¿no? Así se aciertan que esta persona habla con menores y se lo puede señalar y uno va y hace la denuncia, bueno, eso puede llegar a prosperar. Pero tiene que ser todo muy demostrable y muy claro, ¿no? para que esto avance, porque si no, es muy raro que a una cosa así le dé lugar directamente a la fiscalía. Sí, a ver, corregime de mí, vos estás más en tema, pero yo por las películas, los casos que he estudiado, o con la gente que he hablado, digamos, toda evidencia no puede estar tomada de forma ilegítima, porque si no, se cae la evidencia. Si a vos te comprueban que esa evidencia la tomaste de forma no legal, se te cae la evidencia y en realidad podés estar empeorando el caso en vez de ayudando, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay una cosa que dicen en el chat que creo que es Franton que dice algo así hacen los Anonymous en España. Bueno, sí, Anonymous tiene una, llamémoslo un brazo de la organización que es Antipedofilia que justamente hacían esto, pero las denuncias no las hacían en la fiscalía, lo que ellos hacían o en la policía, lo que ellos hacían era juntar toda esa información y volar la pública de las personas que hacían esto, ¿no? Con tratar de llevar su honor o lo que sea de las personas que hacían esto a un sector público, entonces es distinto, no es una denuncia como tal, sino que es más bien una exposición, ¿no? De las acciones que hacían estas personas. Perfecto. Bueno, para seguir con el tema, la pregunta que viene a continuación que creo es bastante interesante es, ya aprendimos qué es el grooming, qué herramientas se utilizan, vimos que el grooming existe, que hay noticias, todo, vimos algunas metodologías que usan estos malhechores, ¿no? delincuentes, y ahora la pregunta es cómo nos cuidamos en línea de estas cosas, ¿no? O cómo podemos cuidar a los otros de estas cosas. Bueno, a ver, tenemos varias escalas que podemos tomar. Primero voy a empezar por lo más general, que hay un sector muy pequeño de la población que son los docentes que efectivamente hoy tienen un gran alumnado, o sea, aulas llenas y que por ahí no cuentan con las herramientas necesarias porque hay una cuestión de políticas de Estado, ¿no? Políticas públicas que efectivamente no llegan a brindarles el material que deberían brindarles. y los docentes la verdad que cumplen un rol pero fundamental en cualquier sociedad y particularmente un docente que sepa de tecnología, que pueda transmitir esa pasión, que ponga, digamos, en la mesa para hacernos simplemente una discusión, un trabajo práctico, una película, un documental, un corto, una radio, una, ¿no? Cualquier tipo de acción cultural que pueda involucrar la acción de prevenir y concientizar, eso es un montón, ¿sí? Es un montón sinceramente. Pero no es todo. Después quedan los núcleos familiares, ¿no? Nosotros como adultos decir, bueno, tomo conciencia, ¿no? Muchos de los que están acá no solamente son adultos sino que son grandes profesionales de la informática y tienen muchos conocimientos que para nosotros por ahí y para ustedes son normales, ¿no? Saber usar una computadora, saber usar las herramientas, que usamos todos los días para trabajar, pero lo que por ahí nos falta es involucrarse un poquito más para decir, bueno, esto que sé lo tengo que compartir. Tengo, ¿no? En el barrio donde vivo, bueno, voy a agarrar y voy a dar una charla de prevención de grooming a los chicos que toman clase de guitarra, que, no sé, están cerca, que soy parte de esta comunidad y también me involucro, tomo la aposta y participo activamente en esto. Es un montón, ¿sí? Desde esa parte también, como adultos y después concientizar a los más chicos porque ahí no solamente tenemos que generar la prevención directa de nuestro núcleo familiar y los que están cerca nuestro, sino que con los más vulnerables, los que recién tienen su primer dispositivo, después hablamos si el dispositivo está bien que lo tengan a los cuatro años, a los seis, a los ocho, a los doce, es una discusión para otro momento. La realidad es que la tecnología está y cada vez llega a la mano de los más chicos a más temprana edad, ¿no? Entonces, si eso es una realidad, bueno, ya está, la tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, pasemos tiempo digital con los niños y niñas más pequeños. Esto quiere decir que no solamente nos centremos en el mundo físico en el cual habitamos todos los días, sino que seamos parte del clan del cual juega, ¿no? En el jueguito del celular, seamos parte de un rato digital para que nos explique a ver cómo se juega al Fortnite, cómo se juega a cualquier, a Roblox, cómo se juega, ¿no?, en algún juego que le guste y la apasione o en alguna red social que tenga, ¿para qué? Para que si generamos ese vínculo el día de mañana, ese niño y esa niña, ¿no?, alguien le habla y lo hace sentir incómodo. Esa es la premisa, sentir incómodo. ¿Qué quiere decir? Que alguien le pidió fotos, que le pidió videos, que le pidió su número de teléfono, le preguntó cuántas personas vivían en su casa, bueno, ese niño y esa niña vayan al adulto y le digan papá, mamá, prima, el adulto que sea, mirá lo que me están diciendo en el clan. Que si nosotros no generamos ese vínculo, los chicos dicen, ¿para qué lo voy a contar si no entiende nada? Y un vínculo de confianza, ¿no? Exacto, una escucha activa, ¿sí?, entre el adulto y el niño, ¿no?, que cada uno ponga de sí para pasar tiempo. Así como se lleva a un niño a un niño a la plaza que últimamente es menos, bueno, entonces hay que pasar más tiempo digitalmente. Aunque estemos en la misma habitación, aunque estemos en las habitaciones distintas, pero jugando lo mismo, pasando tiempo, sí, de calidad digitalmente, que eso existe, aunque estemos muy escépticos, ¿no?, muchas veces en esto los adultos. Entonces, ¿para qué? Para que se genere ese vínculo. Y ese vínculo va a hacer que el día de mañana pase una situación así, bueno, y ese niño, bueno, pueda recorrer a un adulto y este adulto pueda tomar acciones, ¿no? Y por último, bueno, los adolescentes, que se vuelve bastante más complicada, ¿no? Es una edad donde la rebeldía, las ganas de salir, las ganas de tener independencia, y sobre todo en esta etapa donde la sobreexposición, esto de tener 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, 100.000 seguidores, qué popular que soy, ¿no? La reputación en línea. Y como decíamos antes, la patente del auto, la dirección de la casa, ¿no? Y un montón de cosas que van haciendo que cada vez se pongan en una situación de peligro, ¿no? Porque recuerden que estas personas se dedican a esto, ¿no? Estas personas efectivamente utilizan las herramientas y su profesión es esta, ¿no? La de vulnerar, abusar, la de así, la de perjudicar de una u otra manera a los niños y adolescentes. Entonces, todo este combo tenemos que tomarlo y ser conscientes de que esto está pasando en real y que efectivamente tenemos un montón de cosas que podemos hacer para tratar de generar un cambio. Aunque sea muy pequeñas, como imprimir unos volantes y llevarlos, ¿no? A una escuela, a un centro cultural y por el... En blanco y negro, que sea de color, pero esos chicos mañana saben lo que es el grooming, una definición chiquita que digan, ¿no? ¿Qué es el grooming? Y además, es un montón. Es un montón. ¿tenemos herramientas? Un montón. Pero bueno, también depende de nosotros que nos involucremos un poquito más en la temática. Totalmente. Bueno, ahí parece que estás funcionando la charla, che. Mirá, ahí lo tenemos a Tincho que nos dice me gustaría poder dar esta charla en mi colegio, más que nada a los chicos de primero, se lo voy a plantear al director. Eh, está muy bien. Tincho, quedate porque hay material para que vos puedas dar esa charla y te sea más fácil. Quedate porque hacia el final van a estar presentando algo los chicos. Gillo nos dice, tal cual, generar la confianza es importante como concientizar de los peligros. Totalmente, totalmente. A mí me gustaría generar, siempre generamos una analogía con lo que nos pasaba a nosotros antes en el sentido de que nosotros siempre nos hablaban de los riesgos en la calle, en ir y volver a la escuela y demás. Bueno, esos riesgos también están en el mundo digital. Es importante concientizar en esto. Eh, al igual que pasa en el ámbito físico. Si nosotros dejamos que un niño o niña estén en la calle sin supervisión, obviamente van a estar ante algún tipo de riesgo. Bueno, en el mundo digital pasa exactamente lo mismo. Si los dejamos totalmente libres sin ningún tipo de supervisión de nada, hoy claramente están ante un peligro en general, digamos, que pueden estar, podiendo ser contactados o no. Entonces, está bueno esto de la enseñanza, lo mismo nos pasó ahí un detalle que comentaba Emi, ¿no? De hacerles saber a los chicos que están en un momento incómodo. Bueno, simplemente con esas pequeñas palabras a nosotros nos ha pasado quedando charlas en escuela, hablando con los chicos, de repente terminaba la charla y se acercaban y nos contaban experiencias y casos que tuvieron que no se lo habían contado a nadie. O sea, no hablaron con los padres, no habían hablado con los directores ni nada. Y a nosotros que nos conocían hace 40 minutos que estuvimos dando una charla, se acercaron con más confianza a decirnos, mirá, yo sí tuve esta situación, me pidieron y me sentí incómodo porque me pidieron fotos desnudo, que la charla se empezó a tornar sexual y hubo casos que terminamos judicializando, pero entonces está bueno que cualquier adulto, sea en una escuela, sea en un hogar y demás, pueda tener estas pequeñas herramientas para hablar y sentir esa confianza por parte del niño ni adolescente. Totalmente, totalmente. Ahí nos dice Mati, yo me tengo que ir pues mañana me toca oficina, pero me gustaría tener acceso a la PPT si se puede. No, Mati, si te vas temprano no lo tenés, olvídate y si vas mañana a la oficina son las 12 todavía, dale, tirate un poco más, no entras a las 6 de la mañana, aparte sé dónde trabajas, no te hagas miedo. Que tenga bonita noche y felicitaciones a Amy y Brian por la charla. Hasta ahora es hiper interesante, me encantaría seguir viéndolo, pero la responsabilidad me corre por otro lado. Ah, guay, mirá la que tira, es un fantasma este pie, pero vivo en un lugar alejado, no deés tanta información, Mati, no es necesario. Tengo hora y media de viaje. Guay, guay, podés dormir en el viaje justamente, recuperás, hacer un podersnap ahí en el viaje. Ahí está el bus, te conocemos, Mati, sí, sí, te conocemos varios. Emi, no sé, pero había, a ver, hay un par de recomendaciones en esta slide que estaría buena contar por arriba, ¿no? Por ejemplo, qué se puede hacer con las cuentas de los chicos, ¿no? Y chicas y adolescentes, perdón, estoy tratando de, todavía hay, ayer les decía a los chicos, ellos me dicen, vos tenés que decir niño, niña, adolescente, y a mí todavía eso no me sale, para mí es niño, ¿viste? Todavía. Primero, saludar a Mati, que ya se va, así que bueno, muchas gracias por estar de otro lado, ¿no? A ver, con las cuentas, bueno, tratar de que se configuren en privado, la realidad es que, como dije recién, es muy difícil lograr eso, porque efectivamente hay una sensación en la sociedad de éxito, obviamente que es una ola de una moda, de que si tienes muchos seguidores sos exitoso, esta sensación de que vas a conseguir todo, canjes, cosas así, y que si bien hay una minoría que efectivamente accede a esos beneficios y a esos privilegios, la realidad es que la gran mayoría no, entonces, tener tantos seguidores y efectivamente compartir toda la vida se vuelve un riesgo, entonces, si no podemos configurar o hacer que los adolescentes sobre todo, configuren sus cuentas en privado, por lo menos explicarles que deben limitar la información que están brindando, esto quiere decir no la foto de la entrada de la casa con la dirección o la altura, no la foto del uniforme de la escuela, del guardapolvo saliendo de la escuela con el nombre de la escuela atrada, no un montón de cosas que efectivamente si tenemos 2.000 seguidores nos dará cuenta, hagan esta cuenta con cualquier niño o niña y adolescente que tengan alrededor, tiene 40 compañeritos en el otro curso y otros 40, tenemos 80, va al club y otros 40, bueno, tenemos 120, querés sumarle, si te gusta, 80 personas más entre la familia, bueno, tenemos 200 personas, ¿por qué tiene 2.000 contactos? Igual es un tema difícil, me remito al ejemplo, nosotros como parte de los juegos en las charlas preguntábamos, bueno, a los adolescentes, ¿quién tiene una cuenta de Instagram? Todos levantaban la mano, bueno, ¿quién tiene 2 cuentas? Seguían prácticamente todos levantando la mano y hemos llegado a preguntar quién tenía 5 cuentas y había gente que seguía levantando la mano, entonces, y te decían, no, yo esta la utilizo para stalkear y a todas las tengo, o 3 las tengo públicas, en esta tengo a mi familia, en esta tengo a mis amigos, en esta la tengo totalmente abierto, no la quiero cerrar porque no me gusta que sea privada, entonces, es todo un problema, sobre todo con los adolescentes, en esta particularidad de los consejos, pero sí lo que hemos tratado de enseñarles es que se afrontan este tipo de peligros o contactos o le piden demasiada información que empiecen a tomar conciencia de, o de informarlos, o de incluso darles la posibilidad de inventar una historia de algo que no son, o sea, que no viven en ese lugar y demás, como para tratar de descartar a esa persona, así que esos son un poco los consejos más con los adolescentes que es más difícil que son los niños y niñas más chicos. Y ahí van a poder ver que también está una de las temas que ya tocamos que es, bueno, no aceptar desconocidos, muy difícil, tema muy complicado, pero bueno, se trata, se intenta, se aconseja que obviamente no hablen con personas que no conocen, ¿no? Como pasaría en la vida física cuando vamos caminando por la calle si nos acerca una persona que no conocemos y nos empieza a preguntar dónde vivimos, qué hacemos, ¿no? Bueno, nos empezamos a alarmar, eso sería exactamente lo mismo. Y después, bueno, esto, como decía Brian, comparten muchas cuentas inclusive y comparten contraseñas. Entonces, ya ahí la identidad digital empieza a tener a tornar difusa, ¿no? ¿Por qué cuenta me hablaron? ¿Quién me habló? ¿Quién es? ¿Se eliminó? ¿Se fue? No tengo evidencia para ir a hacer la denuncia. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Y para el caso muy, muy puntual, hay una recomendación que no dijimos que está en el slide que es ignorar a las personas que hacen muchas preguntas, como dijo Brian, ¿no? Esto, inventar una historia. Y eso creo que es la recomendación que quiero también subrayarla. Porque si alguien nos hace sentir incómodo, bueno, inmediatamente, si tengo las herramientas para hacerlo, va a seguir de largo, ¿no? Hacer como que no importa, bloqueo y listo. Y ya, con eso sería suficiente como para mitigar ese riesgo al que el niño está expuesto. Obviamente que si comparte esto con un adulto, muchísimo mejor. Pero no en todas las situaciones se da así. Y después, bueno, el otro que ya lo habíamos dicho también, esto de las fotos y contactar a un adulto siempre. generar conciencia de que los chicos tengan contacto con los adultos y se sientan, ¿no? También abiertos a poder decir eso y que no sea una cagada pedo, ¿no? Porque si lo primero que hacen los padres es una cagada pedo y después, en la segunda, no se la van a avisar. Tiene que ser más abierto, ¿no? Bueno, justamente hace unos días, ayer creo que compartí, no sé cómo alguien compartió un video de un streamer que se le ocurrió buscar donde, creo que es Tortito, Manzana, uno de estos traperos ahora modernos, donde hizo un video y empezó en un vivo a mostrar cómo hacía ozint de eso y llegó al lugar donde hizo el video solamente llegando por el video y el chabón explica que hasta para el video igual le sorprendete todo el trabajo que hizo, sinceramente es para contratar como sintero y que deje de trabajar de streamer. Paró el video frame por frame hasta que encontró un frame especial, a mí no sé si lo vieron pero es muy bueno, encontró un frame especial donde no estaba el foco, no estaba en la persona del videoclip sino en el fondo y había justo una casa que se vendía. Entonces contactó a la inmobiliaria, averiguó la dirección de esa casa, después con Google Maps que son todas herramientas que tenemos. Un recorrido. Claro, hizo el recorrido y encontró el lugar preciso. Si eso puede pasar en un videoclip imagínense con las miles de fotos que puede subir un chico, ¿no? Ah, sí. Así es el día. Bueno, ahí pusieron un recuerdo del grooming, ¿no? Que ignorar a usuarios que hacen muchas preguntas, ¿no? Teóricamente el usuario que hace muchas preguntas es algo raro, ¿no? Exacto. Para divertirse, para pasarla bien, esto siempre lo explicamos cuando vamos a las charlas, no tenés que dar información personal, ¿no? Estás en un juego, estás pasando bien con tus amigos, estamos riendo y viene una persona y te pregunta dónde vivís, quién es tu papá, dónde trabajan y me parece que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ese creo que es el punto focal que tenemos que tocar. No hace falta brindar datos personales para divertirse en ningún juego en línea. Totalmente, totalmente. Bueno, y pasando ya ahora también vimos cómo cuidarnos en línea, creo que hay que pasar a un tema que puede sonar aburrido, pero puede ser una gran herramienta en caso de sufrir algún hecho lamentable de estos, ¿no? Que es el, a ver, ahí hay uno en el chat, ¿no sería mejor decir que no hablar con personas que no conocen físicamente, ya que los desprevedadores van buscando amistades antes? Ahí, Frantone, el problema es que hoy los chicos hacen amistades por las redes. es medio difícil decirle a, pensá en vos, yo a muchas de las personas que conozco las he conocido en redes, entonces no podés poner como un filtro solamente a las personas que conozco físicamente, creo que lo que tenés que enseñar son los filtros para que no haya eso, o sea, es eso, como dice Amy, si hay alguien que te está preguntando si tenés padres, dónde trabajan tus padres, en qué barrio vís y todo eso, ese tiene que ser el filtro, ya no sé si poner un filtro de si lo conozco físicamente, porque hoy las amistades no solamente son físicas, sino que empiezan a ser virtuales también, no sé, ahí si acompañan a los chicos capaz me dicen no, no comparto, pero hoy es medio complicado decir, no solo físicamente. Sí, es que hace unos años se recomendaba eso, está muy bien lo que dice Frantone, pero efectivamente hoy ya es inaplicable, sobre todo después de la pandemia, ¿no? donde nos vimos olvidados o digitalizarnos casi al 100%, casi. Aparte, la tendencia de los mismos adolescentes es justamente tratar de contactarse con más gente, conseguir más seguidores, conseguir más likes en sus publicaciones, así que es totalmente imposible, aparte, en esa rebeldía que tienen la mayoría de los adolescentes, porque si no hables con nadie que no conozca físicamente y claramente no te van a hacer caso, lo único que van a hacer es bañarte de tu red social y vos no te vas a enterar de nada. Totalmente, puede ser hasta contraproducente, ¿no? A uno de mis mejores amigos con el que me veo muy seguido lo conocí jugando al LOL. Bueno, ahí tenemos el caso de Tincho, que Tincho es un adolescente. ¿Hay aplicaciones para controlar las conversaciones o los contactos? Nos dice Slow. Sí, hay varias aplicaciones por lo que tengo entendido. Mismo Google te da, si tu chico es menor de edad, te da ciertas opciones para tener control sobre la cuenta de Gmail. Hasta cierta edad, digamos, los que son los famosos controles parentales en las aplicaciones, te son útiles, porque hoy en día ya cualquier niño de paz a los 10 años te busca en YouTube cómo desactivarlo, te busca un pequeño tutorial. Sí, ya está. Entonces, tampoco es que son muy difíciles de pasear. Ese es el tema. Así que sirve hasta una cierta edad que podés monitorear un poco lo que está haciendo, quién, quién le está conversando y demás. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos la época de los adolescentes, sobre todo hoy en día, con mucho más rebeldía que le ponen 30 contraseñas al dispositivo y bueno, nada, no vas a poder pasar con un control parental así como si yo decirle yo te voy a instalar esto. Bien, totalmente. Bueno, pasemos al tema un poquito aburrido, pero como decía es que es un excelente herramienta que es el marco normativo, ¿no? A ver, vamos a pasar ahí. La ley de grooming, ¿no? Lo dejo al futuro abogado. Mentira. Mentira. A ver si llego a leerlas de acá. Ah, para que te lo ponga más grande, dame un toque. Por favor. Que acomodo las ventanitas para que nos veamos y aparte que... No, aparte es leerlo textual porque hay ciertos puntos en detalles que hay que tener en cuenta. Ahí lo llevo a leer, ¿eh? Ahí lo llevo a leer. Dale. Bueno, vamos a tratar de ponerle onda, ¿no? Son 12 de la noche nosotros leyendo una ley, ¿no? Un artículo. Un artículo del código penal, ¿no? Pobre, ¿cuántos somos? 23 personas escuchando que alguien lee un artículo del código penal. A ver, anecdóticamente, más allá de que exista, ¿no? La ley, y que es importante que ustedes se lo lleven esto, es una ley que se vuelve una herramienta para justamente perseguir la acción de tratar de abusar digitalmente, ¿no? De los niños ni adolescentes. Entonces, tengámoslo en cuenta como eso, ¿no? Una herramienta, más allá de que lo voy a leer textual porque es necesario, ¿no? Como para clarificar un poco esto y que no suene tan robusto, ¿no? Hacemos esto y lo leemos y nada más. Bueno, ley 26.904 del artículo 131 del código penal. Es cortito, a diferencia de otros artículos que verdaderamente son más extensos, pero lo podemos discutir entre todos, a ver si están todos de acuerdo, si le agregarían algo, si lo ampliarían, lo recortarían, porque es bastante mejorable, por lo menos a mi entender. Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, con, fíjense, cualquier otra tecnología de transmisión de datos, o sea, todavía las que no se inventaron, también, ¿sí? Mientras pueda transferir datos, también. Por eso no queda obsoleta en el tiempo esta ley. Contactaré a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bien, eso es todo, no hay más, ¿eh? Si esperaban que haya página 2, no hay. Vamos, vamos, mejor, así no se nos duermen. Bueno, ahí nos dice Rompage, nos dice espectacular stream, estuve en silencio mientras hacía unos laburitos, me llevo un par de cosas para joder a mi hermanita. Abrazo. Después, igual, esto sigue un poquitito más, cualquier cosa van a tener vídeo en YouTube si quieren ver como, si se tienen que ir a dormir, obvio entendemos acá que yo suelo hacer stream nocturnos, pero obviamente entendemos que no hay ningún problema. Espero que a Amy y a Brian no nos caigan a pedos mañana. El bus nos dice 27, 27 que el bus, no sé a qué te referís. Si nos das más detalles, yo creo que también habría que concientizar más a los padres aparte de los niños. Y sí, Switch, la idea de este stream es justamente eso, concientizar a los padres para que después concienticen a los hijos. No creo que haya un chico de 6, 7 años viéndonos a nosotros. Ojalá pase eso, estaría buenísimo, pero mi stream va orientado a otro tipo de público. Entonces la idea nuestra fue, por eso es que también lo hacemos antes del comienzo de clases, para que los padres vean esto y empiezan a tener herramientas para concientizar a sus hijos y poder trabajar en conjunto con ellos y no tanto en el no que estaba antes. Dilsson nos dice, me voy a mimir que mañana tengo que estar arriba a las 11 de la madrugada. Ah, bueno, pero estos son más vagos que yo. A las 11 podés estar hasta las 2 de la mañana tranquilamente, que va a estar el stream estén vivos. Así que, Dilsson, no tires humo. Saludos a Brian y a Emi dice, veo a muchos menores que los propios padres suben a las redes con la ropa del colegio y cosas así. Bueno, Twitch, nos hablemos de eso porque los chicos saben que yo lo vivo en carne propia lamentablemente. Discuto con mucha gente, con familiares y todo eso y justamente lo hablamos ayer que es una locura. Perdón que no estamos hablando del tema ley pero justo lo tiro acá. Para mí es una locura todo esto porque nada, los padres yo no quiero sonar mal y tuve justamente una conversación este fin de semana con esto pero no quiero que los padres se sientan idios pero a veces los padres se creen con derechos sobre los niños que no los deben tener y ahí es donde creo que hay que empezar a marcar un límite ¿por qué? Uno de los slides que vimos anteriormente justamente decía que todo lo que subimos a internet perdemos el control y que aparte eso nunca se elimina. Cuando vos sos padre y concientizás eso tenés que entender que tu hijo capaz que cuando tenga 18 años no quiere que esté su foto en bolas cuando tenía 6 meses porque al padre se le ocurrió compartir con todo el mundo cómo estaba cambiando el panía del pibe. Pongámosle que ese pibe llega a los 30 40 y se quiere postular a un puesto no sé político algún puesto de alguna empresa importante de algún prestigio de alguna empresa que es mucha para la antigua y alguien en contra utiliza eso para bajarlo. Entonces ahí no solamente por el grooming sino por el futuro también de los chicos ¿no? Entonces hay que tener un poco de conciencia y los padres deberían entender que hay límites y no tienen derechos sobre sus hijos en algunas cosas pero bueno es un tema complicado ¿no? No sé si sí les comenté en el chat se llama Sharenting la acción básicamente de que los padres publiquen excesivamente fotos de los niños niñas y adolescentes en las redes de manera pública que después se podemos extender y darle mil usos al Sharenting pero bueno es un poco para que conozcan la definición y que lo puedan buscar también como para meterse y también tratar de enseñar eso en esa parte de concientización pero bueno no quiero dejarlo de lado ahí se le vaya la ley a Emiliano Sí, sí, sí Emi por favor seguí Bueno, no simplemente esto ¿no? que efectivamente no esta ley si bien es mejorable en muchos aspectos es una gran herramienta y sobre todo esto que no queda obsoleto ¿no? por hablar de tecnologías que efectivamente pueden nacer y que todos los días vemos que están naciendo entonces bueno si es un medio de contacto donde un adulto puede tratar de hablar con los niños y adolescentes y lo hace a través de esa herramienta bueno también va a estar dentro del marco de la ley así que bueno eso para que lo tengan en cuenta Un punto en particular de esta ley que tienen que tener en cuenta es que si prestan atención sí o sí tiene que ser a través de un medio tecnológico y tiene que ser con un fin sexual para que exista en este caso el nivel el grooming a nivel penal en Argentina en particular ok son buenos dos buenos detalles para tener en cuenta tal cual sepa también están los que festejan que los hijos hacen cosas de adultos que mandan tapas bueno sí eso es otra cosa pero bueno el problema es que el chariting puede estar relacionado también con el grooming porque esas personas que trabajan de eso pueden entrar a los chicos atrás de los padres y creo que ningún padre se podría perdonar de que eso pase entonces un poco de neuronas ¿no? bueno la slide que viene es un poco lo que ya habíamos adelantado que es el tema de cómo el adulto mayor puede resguardar la evidencia para que en el caso de ir a hacer la denuncia tenga la mayor cantidad de evidencia posible y que el caso legal avance de buena manera ¿no? así que ahí ya puse la slide paso a darle las palabras a ustedes perfecto ahí voy a mencionarlo yo porque quiero contarlo un poco desde la experiencia propia dentro de mi familia hubo un caso de grooming y bueno resulta que me llaman a eso de las 12 de la noche para comentarme esta situación que habían detectado y demás ¿cuáles son las particularidades que pasó? primero el enojo todo adulto cuando detecta esto sobre un niño ni adolescente se enoja y quiere confrontar automáticamente al agresor o quiere hacerse pasar por el menor y hablarle y tratar de llegar a un contacto físico digamos para hacer justicia por mano propia o quiere empezar a eliminar las conversaciones o bloquearlo directamente bueno ¿por qué tomo esto en particular? parte del resguardo de esta evidencia digital para que nosotros después cuando hacemos la denuncia la policía la fiscalía y demás puedan llevar una buena investigación es parte de que si detectamos que se ocurrió un hecho o tenemos la situación primero no borrar la información porque necesitamos de todas esas capturas las conversaciones los usuarios demás que va a permitir de tratar de dar con quién está detrás de esa cuenta detrás de pantalla básicamente a través de las investigaciones ¿va a llevar tiempo? sí pero son las herramientas con las que cuenta el investigador el día de mañana después no reenviar ¿qué sucede? muchas veces en las redes sociales habrán observado que empiezan a reenviar o compartir diciendo no este es un agresor bueno lo hacen más extremo este es un pedófilo hay que bloquearlo eliminarlo tratar de hablar con eso y no se dan cuenta que a veces en ese reenvío están enviando el contenido también del niño niña adolescente que está siendo abusado entonces estamos haciendo una revictimización de ese niño niña adolescente que sufrió el delito y aparte no solo estamos haciendo sino estamos alertando a la agresora que se borre totalmente de las redes sociales y que no podamos tener material después para poder investigar si nosotros no preservamos las cuentas claramente el agresor elimina todo y después no tenemos nada porque si nosotros no le decimos no sé a meta sobre preservame esta cuenta de instagram y claramente meta no lo va a conservar entonces se va a eliminar todo y no tenemos ninguna herramienta después para investigar bueno esto es un poco para empezar a tener conciencia no confrontar no amenazarlo porque lo mismo estamos alertando y también puede ser que si se hacen pasar por un menor lleguen a tener un encuentro físico y quieran hacer justicia por mano propia y ese victimario pasa a ser una víctima y al final nosotros estamos cometiendo el delito por intentar agreder al agresor digamos sexual y sobre todo bueno hacer la denuncia inmediatamente en este caso que les cuento a pesar de ser más de las 12 de la noche les dije vayan y hagan la denuncia en mi caso bueno yo tenía contacto con la policía de la provincia hice que los busquen que los lleven y demás pero con simplemente acercarse a la comisaría vecinal y hacer la denuncia es suficiente porque porque ese tiempo es importante si yo hay padres que pasa esta situación y van a hacer la denuncia los tres días porque es cuando tenían tiempo de poder ir a la comisaría en esos tres días ya el agresor borró todas las cosas porque se dio cuenta que algo estaba pasando porque de repente ese niño ni adolescente dejó de escribirle entonces se alerta a decir no, pará me descubrieron listo me borro de acá y a veces esos agresores no están contactando solo un menor están contactando a decenas de menores entonces es importante que o por ahí también pertenecen a algún tipo de red de agresores sexuales que si llegamos a tiempo capaz que se termina descubriendo y terminamos salvando la vida de otros niños y adolescentes tengamos en cuenta que esto no es solo la agresión sexual o el abuso sexual que se pueda cometer sino que también podría llegar a situaciones o otro delito más grave como puede ser un homicidio entonces hay que tener conciencia de esto en particular por eso es la importancia del resguardo de la evidencia digital y de hacer una denuncia lo más antes posible perfecto perfecto ahí por el chat Messia nos dice ahí va para Emi es decir que si el propósito es por ejemplo convencer a un menor de ingresar a una secta por ejemplo no es un delito según esa ley porque hipotéticamente no sería con fines sexuales correcto exactamente son parte de las mejoras que queremos que exista eso es parte ha descubierto Messia cosas que son mejorables justamente en esta ley ¿no? ahí después bueno puede llegar a ser otras con otras leyes complementarias ¿no? puede por ahí corrupción de menores o puede llegar a incursionar en otras cuestiones ¿no? pero pero particularmente esta ley bueno no lo alcanzaría bien perfecto bueno la ya estamos llegando hacia el final así que tranqui bánquense unos minutos más no se vayan a dormir todavía seguimos siendo varios por suerte así que nada uno de los últimos puntos que nos tocaría tocar es el último ¿no? ¿cómo se debe hacer la denuncia? acá ustedes pusieron un slide donde hay una página no sé quién lo quiere comentar ahí bueno lo comento yo va en línea de todo esto que hablábamos del resguardo la denuncia obviamente yo mencioné la comisaría más cercana porque a veces es lo que tenemos a mano también se puede denunciar en la fiscalía e incluso se puede hacer una denuncia telefónica tanto las fiscalías poseen hoy en día denuncias online o por teléfono y también tenemos números de distintas entidades que tratan porque hoy se trata de abarcar bastante por ejemplo en provincia de Buenos Aires se empezó a abarcar con las comisarías de familia mujer y familia para abordar este delito además de la comisaría tradicional entonces tenemos muchos medios ahora en los enlaces que vamos a estar compartiendo está una página particularmente de la nación donde tenés muchos canales para denunciar o reportar tanto del ministerio público fiscal la fiscalía de la ciudad de Buenos Aires la fiscalía de las provincias hay que tener en cuenta eso en particular también que tenemos números que son nacionales como números que son locales y va a variar donde se comete el delito porque capaz que es un pueblo totalmente alejado en una provincia y bueno la denuncia va a tener que hacerla en la fiscalía o en la comisaría más cercano que tenga o por ahí intente llamar a números nacionales como para que lo asesoren y lo acompañen en esa denuncia y también puede ser que necesita acompañamiento psicológico porque a veces lleva digamos a grandes problemas psicológicos al niño y al adolescente y necesitan asistencia aparte de denunciarlo así que está bueno que cuenten con esos enlaces como para tener el tema y también para compartirlo a las personas que les ocurre este tipo de situaciones y digan bueno no sé qué hacer no sé a dónde tengo que reportarlo y bueno ustedes les puedan pasar un simple enlace en el celular que puedan ver todos los genes perfecto Emi algo que quieras agregar no absolutamente perfecto estamos bien bueno acá la próxima slide es un poco de ay quedó mal la ordenada perdón ahí volvemos nada voy ordenando las escenas porque si no voy pasando las ventanitas por los distintos lados la próxima slide que es esta que se ve que ahora la voy a poner en pantalla completa es un poco los links que pusieron los chicos un poco de links que buscamos ayer en youtube y son los primeros bueno comenten un poco ustedes los links que pusieron ahí como detalle bien lo voy a comentar yo porque Brian se va a quedar ciego ahora pongo la pantalla más grande no te preocupes el primero de todos creo que es uno de los más importantes que no solamente están los canales de denuncia sino que hay muchísima muchísima información del gobierno nacional donde hace muchos años vienen trabajando con la implementación bueno de políticas públicas que tengan un verdadero impacto sobre esta problemática en sí si bien hay mucho por hacer a diferencia de hace unos tres años atrás cuatro años atrás bueno se ha hecho mucho sinceramente y algo de lo que se hizo es justamente poner a disposición de la población un link que tenga muchísima información sobre todo lo que hablamos hoy básicamente todo lo que se habló hoy y un poco más también incluso porque hay documentación que ustedes pueden bajar diferentes flyers que pueden imprimir hay un montón de material a disposición para que ustedes lo utilicen y bueno y le den el uso de la prevención si es lo que hicieran después bueno por supuesto cosas que estuvimos hablando casos particulares que vimos en las fotos y en los slides bueno para que si quieren profundizar más en este tipo de casos para leerlo bueno también pueden hacerlo después una entrevista que le habían dicho a Brian también sobre grooming que está muy buena también lo agregamos en los principales links y después los videos complementarios que son las digamos de concientización que son videos de youtube que les recomendamos para que los tengan a mano no solamente porque ahora vamos a ir con la sorpresa final sino en un ratito sino que esto también lo pueden complementar como un enganche para mostrar un video de concientización y mismo para ustedes para entender también que este material existe que lo pueden utilizar y que es abierto y libre para poder agregar las diferentes charlas de prevención perfecto perfecto bueno nada creo que hay un par de propagandas que estuvimos viendo que estaban buenas así que mírenlas porque está buena como concientización algunas son un poquito punch digamos pero me parece que sí crudas pero están buenas hay unas de recuerdo de PDI de la policía de Chile que estaba bien hecha así que nada bueno les parece que pasemos a la slide de esas que hicieron para mostrarle el material ahí que que pasamos a ver ahora paren que me voy a poner pantalla completa así voy armando la próxima escena vamos a pasar a ver el material que armaron los chicos ¿no? sobre para que ustedes puedan empezar a explicar estos temas si quieren tomar el toro por la sasta ¿no? que se dice acá en Argentina entonces los chicos prepararon un material en base a su conocimiento para que lo puedan compartir y nada y dar ustedes estas pequeñas charlas en los lugares que crean necesarios ¿no? la idea es que así como Tincho dijo que quería enseñar en una escuela bueno parte de esta presentación que armamos es para que ustedes lo puedan tomar modificar a su gusto obviamente tratamos de cargar la información más importante pero que les permita hablar con cualquier niño ni adolescente simplemente es readaptar por ahí la forma de expresarse y demás pero ustedes ya con eso van con una herramienta para poder concientizar sea en una escuela sea en un club sea en una simple charla con familiares con padres tienen las herramientas para utilizarlo bien aclarando que esto no es propiedad nuestra nosotros lo que hicimos fue tomar un diseño de descargarlo utilizar la información que es del gobierno nacional que mencionamos que es el primer link que les dejamos esa información la adaptamos con un diseño bonito y simplemente lo ponemos a disposición para ustedes para que sea libre de utilizar esa es la premisa libre de utilizarlo que ustedes hagan con esto concientización la que ustedes quieran como ustedes puedan perfecto perfecto yo ahí voy pasando los slides para que lo vayan viendo pero después vamos a compartir el link para que se los puedan bajar y los puedan ver ¿no? ahí Sloan dice estaría bueno que cuando se festeja el día del niño la gente hable de esto también es buena idea ¿no? personalmente sí ahí tomo lo que es slow de empresas escuelas y demás algo importante que siempre hemos resaltado con Emiliano a lo largo de estos años que es esto tiene que ser un trabajo conjunto o sea desde el ámbito público con políticas públicas las escuelas a través del ámbito educativo los padres todo adulto digamos que acompaña a un niño y adolescente e incluso el sector privado porque muchos de esos agresores claramente son empleados de empresas y tranquilamente pueden estar utilizando los dispositivos de las compañías para cometer este tipo de delitos entonces también es importante concientizar dentro de cada empresa utilizar el alcance que tienen en cantidad de empleados y que puedan brindarles estas charlas para decir bueno vayan a sus casas y también puedan aportar esto o si detectan algo que puedan hacer la denuncia y llegar a una solución así que nada es un trabajo conjunto de todo totalmente integrado excelente y para explicar un poco la presentación esta que estamos viendo de fondo muy brevemente porque van a tener la oportunidad de descargarla y verla de primera mano espero que todos la descarguen porque la verdad que esta es la parte más linda digamos de formar parte de la concientización está dividido como si fueran niveles de un videojuego esta cuestión de tratar de ser empático con los más chicos de bueno primero vamos a ver está organizada de esta forma pero antes cuéntenme ustedes en la primera slide qué redes sociales utilizan por qué les gusta internet bueno tener un poquito de una charla previa y después arrancar con directamente la presentación para empezar a generar conciencia hasta hablar de las redes sociales hablar un poco de los videojuegos lo que vamos a hacer nosotros a partir de mañana es agregar notas que es algo que nos pidieron ya lo compartí con dos o tres personas que lo necesitaban y dentro de la presentación abajo en el zócalo le podemos poner notas y por ahí no tienen experiencia una experiencia realmente amplia sobre la temática entonces pequeñas pequeños tips ¿no? hay unas cuatro cinco oraciones para que sean temas disparadores dentro de la misma slide para darle un poco también a ustedes de de letra ¿no? en este sentido y que puedan interactuar mucho mejor con el público objetivo que obviamente son los niños y niñas ¿no? entonces y obviamente les va a servir como una base esto es ampliable ustedes lo pueden ampliar son lo que hicimos hacer muy compacto algo que sea una charla de 30 minutos 35 minutos entre preguntas e interacción si son 20 20 20 20 25 slides no lo puedo ver acá no, no importa no importa pero anda anda por ahí entonces ¿para qué? para que sea directo para que sea rápido para que si hacemos una charla de una hora los niños y niñas bueno saben que son crecen con Instagram ¿no? donde todo es rápido y verdaderamente dinámico entonces la idea es esa ¿no? 30 minutos de charla y eso ya es un montón ¿sí? por eso es tan importante que sea así compacta pero ustedes lo pueden adaptar a la realidad del lugar donde quieran dar la charla pueden ponerle su logo su nombre el nombre del equipo que lo va a dar son más de uno todo esto es libre y si necesitan ayuda para ampliar para armar y demás bueno pueden contar con nosotros por supuesto ¿no? totalmente algo importante con esto por favor traten de descargarlo o hacer una copia de esto que le pasamos porque si todos quieren editar lo mismo claramente no van a tener un buen contenido así que traten de hacer una copia para ustedes modifican lo que quieren y tienen su propia presentación o lo descargan aquellos que prefieren trabajar en PowerPoint totalmente bueno van que un minuto que ahí me voy a full cam así levanto el otro porque me falta un monitor yo ya dije la otra vez dije me falta ya tengo dos más el monitoreo o la notura sé que es capaz de mucho pedir tres monitores pero para estas cosas me vendría me vendría bien ahí estamos de vuelta nada chicos no sé si ahí bueno Rami le dice excelente chicos muy buenos todos compratelo ratas bueno no somos todos multimillonarios como algunos buenísima la charla chicos así que che no sé hay alguna duda ahí con respecto a toda esta presentación excelentísima que dieron los chicos si la tienen déjenla si no están ahí volví a compartir y están las redes sociales tanto de Brian como de Emi creo que dieron una excelente presentación así que muchísimas gracias de mi parte a ambos y nada cualquier duda que tengan los pueden contactar me pueden contactar a mí los pongo en contacto con ellos que son los expertos así que nada cero muy claro preciso todo excelente bueno ahora faltarían las rosas saliendo así en el stream pero bueno me falta un monitor para poner rosas no sé si les queda algo para cerrar si quieren comentar algo más si hay algo más la palabra es suya chicos mientras que todos los agradecen y les tiran rosas bueno empiezo yo y dejo el final para Brian por un parte bueno sepa agradecerte por brindar este espacio y tocar esta temática que si bien sabemos que no es una temática así como no tan atractiva en un principio porque estamos hablando de cosas que son muy escabrosas muchas veces no lo puedo hacer más más fino a esta hora pero bueno primero agradecerte a vos por este espacio por supuesto y bueno agradecer a todo el chat justamente y a todos ustedes por estar al otro lado y siempre bueno participar y demás e interesarse por estas temáticas que es un montón y por último antes obviamente de seguir agradeciéndoles invitarlos a que se animen a que se animen a esto de dar una charla aunque sea chiquita una al año yo les aseguro que es un montón para alguien que no escuchó un niño una niña un adolescente que nunca escuchó lo que es el grooming es un montón los están empoderando les están dando aunque a veces no nos guste tanto la palabra empoderar esta es justo para este momento porque le estamos brindando las herramientas para que justamente sepan que esto existe que ellos pueden tienen un riesgo y que efectivamente le brindamos las herramientas para cuidarse entonces anímense y bueno y después nos cuentan si necesitan ayuda bueno acá estamos a disposición y bueno de vuelta agradecerlo a todos y agradecerte nuevamente a vos sepa por favor acá es un placer tenerlos a todos tanto a ustedes como a todos los que vienen y se suman a este stream la idea también de este stream no solamente que yo hable de seguridad y seguridad sino de temas relacionados con la seguridad y seguridad e invitar a los que más saben de estos temas como en este caso ustedes y hacerlos parte de esto porque a veces nada esto creo que es un medio yo lo tengo armado y nada lo comparto con todos ustedes así que gracias a ustedes para ahí bien bueno sí aparte de sumarme a los agradecimientos tanto a vos Eva como a la gente que está todavía presente que nos está escuchando y claramente se interesó en la temática más allá de que a veces sale un poco fuera de lo común agradecerle a Emiliano que lo tuve este compañero por muchos años charla tras charla provincia tras provincia así que pero nada algo que agrego a lo que mencionaba Emiliano es el tema de que si ustedes no se animan por ahí a decir bueno voy a dar una charla tratar de hacer propuestas para que no sé en una institución educativa que van sus hijos puedan dar este tipo de charlas porque por ahí no existe la propuesta entonces tratar de mover un poco eso y ustedes generaron por otra desde otra perspectiva estuvieron ayudando exactamente lo mismo entonces después nada totalmente a disposición tanto para ayudar en esta temática si quieren decir no sé estoy preparando una charla me escucharían bueno listo dale nos juntamos y escuchamos y damos consejo de qué podrían optimizar según la edad también de quienes vayan a estar del otro lado así que nada después nuevamente gracias y a disposición en todo sepa bueno buenísimo gracias a ahora y también a ver ahí nos están preguntando las slides las suben las subís a los comentarios de YouTube a ver para agregar si tienen vergüenza de dar charla y no se atreven pueden pasar el video de YouTube claramente que va a estar la semana que viene todo el material que compartimos acá va a estar en los comentarios del video de YouTube y en su defecto ahora cuando cierro el stream ya ponganle 10 minutos porque todavía no lo tengo compilado en 10 minutos aproximadamente en el canal de stream del servidor de Discord van a tener todos los links tanto los links de la presentación como el link con la PPT no, no le quiero decir PPT porque es de Microsoft de los slides de los slides ahí de la presentación van a estar en el servidor de Discord en el canal de stream todos ordenaditos van a decir cada uno su título y se lo van a poder bajar de ahí no, no es que se lo van a poder bajar de ahí se lo van a bajar de ahí vamos a ser más precisos ¿no? y lo van a compartir con todo el mundo para que esto se concientice y se llegue a todos ¿no? así que ahí Sudaka dice excelente la verdad unos genios sí, estoy de acuerdo con vos que son dos genios así que bueno para compartir en los grupos de padres sí eso estaría buenísimo que llegue a los grupos de padres capaz que el video bueno voy a ver si lo podemos cortar lo podemos hacer una buena edición para que no sea tan largo el problema es que no sé qué material podemos dejar afuera ¿se entiende? estuvo tan interesante no sé si a ustedes les pasa pero estuvo tan interesante que no sé qué podemos cortar solamente lo que hablo yo pero todo lo demás creo que no podemos cortar nada y el problema es que un padre como ponerse a ver un video de una hora o hora veinte va a estar complicado pero bueno no importa nosotros vamos a dar el material si después los otros no quieren poner su granita ahorita es su problema a ver ustedes van a poner el granito de arena de compartir todo esto y si el padre no se toma una hora veinte de su vida para mejorar la vida de su hijo igual no podemos hacer mucho más los grupos de papis y mami eso sería muy bueno esos grupos que hay tanto quilombo que por lo menos algo que les sirve a los chicos si quieren ahí el canal de discord está bueno ahí el bot cada tanto a veces se pone la gorra y a veces pasa links yo ahí les paso el link tree en el link tree yo lo que hice es poner toda la red en todas las redes van a ver un lugar que dice servidor de discord van ahí se suman al servidor de discord y ahí al costado van a poder ver un montón de salas una de las salas por ejemplo es la que estamos usando para hacer este vivo que no se van a poder unir porque somos tres damas y está cerrada después la otra es la que dice stream y ahí es donde voy a compartir ya en próximos minutos todo el material si no van a tener que esperar a la semana que viene con todo el video y todo el material así que bueno nada vamos a verlo por finalizado llegamos a las dos horas de vivo siempre nos ponemos a hablar un montón nosotros y nada no me queda más que agradecerle al público por abancarse este tiempo empezamos con 28 casi 30 personas y estamos con 21 después de dos horas eso es muy bueno porque sé que la gente le interesó el tema y el chat claramente lo expresó así que muchas gracias por hacernos el aguante y le vamos a agradecer aún más si comparten todo este material porque nuestro objetivo no es estar acá dando la cara vendiendo humo y nada más nuestro objetivo es que esto llegue y que los chicos estén más protegidos y segundo agradecerle a Emi y a Brian que se prestaron para esta locura nuevamente de hacer todo esto y a chuparles el conocimiento y para poderlo compartir con todos ustedes así que nada muchísimas gracias espero que tengan un excelente fin de semana si no llego a aprender y nada nos estamos viendo el día martes si no así que Emi Brian muchísimas gracias excelente presentación sublime presentación así que nada gracias y buenas noches para ustedes también que descansen y no lleguen mañana tarde a la hora nada más buenas noches gracias a Brian y gracias a todos que descanse gente chao 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 Gracias.